Padre amado, en esta oración abrimos las puertas de nuestros corazones y de nuestro hogar. Nuestra petición es que usted habite en ambos, nos libres de todo mal y nos colmes con bendiciones del cielo. Padre, hoy te entrego en tus manos esta casa que tú algún día me concediste. Padre, te pido que entres en nuestro hogar y te lleves toda acechanza del maligno, toda angustia, todo mal y toda tristeza. Padre, pedimos que la oscuridad sea reemplazada por tu luz y que solo se sienta tu presencia y comprensión. Padre, pedimos que cualquier enfermedad usted sea quien nos sane y que nos dirijas a quien nos podrá ayudar con las preguntas de la vida de las cuales necesitamos respuestas. Padre amado, hoy te abro las puertas de mi hogar para que lo habites y bendigas con tu gran misericordia. Haz de esta, mi humilde morada, tu lugar protegido, porque con tu protección de nada temeré. También, Padre, te pido por cada uno de mis hijos, guíanos por buenos caminos. Cada vez que salgamos de nuestra casa, por favor, protege cada paso que tomamos. Padre, te pido que nos alejes de cualquier amenaza de este mundo y permítenos regresar a casa con la satisfacción de haber caminado en tus caminos. Padre, llénanos de tu infinito amor y de tu sabiduría. Padre, pido que en tu voluntad y en tu poder podamos seguir adelante, caminando en victoria y no en derrota. Y al terminar cada jornada, danos la dicha de reunirnos nuevamente en nuestra casa para dar testimonio y alabar tu santo nombre. Padre, aleja toda discusión, aleja el enojo y la amargura y todo malentendido de nuestros corazones. Hoy, Padre, con un corazón lleno de gratitud, te doy gracias porque reconozco que mi casa y mi familia son una bendición que vino de tu mano. Mi alma se deleita en saber que tú eres un Padre que siempre anhela lo mejor para sus hijos. Siga derramando su gracia y misericordia no merecida. Protégenos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Amén.